¿Le gustaba la leche tía antes de salir a tocar? Como Ricky Martin Claro Bueno La primera vez que lo escucho al mito es que para mi nunca hicieron nada Pero bueno, no se, por eso tiene la voz que tiene Igual si escuchas lo ultimo de Bon Jovi cantando no podes cantar mas nada ¿Está de posta? Si, claro Pero cuantos años tiene, más de 60 Igual que Axel Rock, ya aparece Mickey Mouse Si, no, no, obvio Mickey Mouse Si, boludo Obvio, ya hay gente grande que ya cumplió su ciclo Muchas gracias Bueno, siguen llegando los mensajes acá El Pela de Frevética Vamos, último round, carajo Vamos, Pela Y yo le quiero mandar saludos a los chicos de Funeral Spiritum Que creo que me están escuchando Funeral 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 Spiritum Porque ahí estaban escribiendo que van a ir a tu casa, gordo Así que Los espíritus Qué cagada Después de las 12 Qué cagadita, ¿eh? Ah, no sé, ahí estaban diciendo Te caemos en patota, dice Wanda Yo quiero que vaya al señor Teneroso con su... El señor Teneroso Después de las 12 Con el Candelabro Con el Candelabro No pasa nada Bueno, dale, listo Listo Coordinamos, coordinamos entonces Pero vamos a ir tres Porque el chiquito no puede ir, ¿viste? Sí, porque es muy chiquito Es menor No lo dejan juntarse con nosotros Ya, olvidate ¿Cómo? ¿Quién? Con Lucas Asi No se puede Dios Gente Qué cagado, ¿eh? Bueno, él se lo pierde No, güey Cuando cumpla la mayoría de edad Ahora antes se le canta el... Sí, obvio Pero por eso El Candelabro Está bien Está perfecto que lo cuiden Sí, sí No, no No hay que quemar etapas No, no No, obvio, obvio Está haciendo las cosas bien Nada más Es buen pibe Va por buen camino Ustedes van por buen camino Lo vamos a seguir Este... Liando Así Por la ruta Sí, sí, sí Lo vamos a seguir cultivando en esa Sí, sí, sí Que no se nos desmadre Porque si no, ¿sabés qué? Eh, ya me va a pintar, güey El primer pedo ¿Se acuerdan de su primer pedo? Sí Yo todavía estaba hablando yo con Rocío De mi primer pedo Sí, a los 14 Oh Yo no me acuerdo ¿No te acordás? Me vomité la vida ¿Vos estabas cuando mi primer pedo? ¿Te acordás en el lido? Con palito Ah, uuuh Que sé Estamos Javi, vos, yo Ahí fue tu primer pedo Ese fue mi primer pedo Ese era como mi 50 pedo ya en esa época Claro, sí No, yo cuando iba a la escuela, boludo Es algo que no, porque se pegaba, se pelearon ¿Cómo se llama el que se murió? El Chente El Chente Con no sé quién más Con el mono Navarro Con el mono Navarro Ahí está Se pelearon Se vio en la laguna, cualquier cosa Claro No No, yo con mis compañeros de la escuela, 15 años, boludo Me mamé Me estuve Como todo, terminé lanzando como perro Y durmiendo en la cama de no sé qué Hasta que me rescaté Y me tuve que ir a mi casa Penezco, penezco ¿Vos ya te acordás en serio de tu primer pedo, boludo? Alguna fiesta En Navidad Tomando sida De ahí vení Esa época de 13, 14 años Pero familia, ¿no? Así enjuntada, así como nosotros No, no me acuerdo La verdad que no Qué raro Qué raro Che ¿Qué querés? ¿Podemos asurdear algo hoy? Con los amigos Con los nuestros amigos Vamos a asurdear algo Y vamos a asurdear algo La semana que viene Está bien ¿Le dice la más fuerte o no la vamos a decir? Sí, la más fuerte ya la tiramos Ya El lunes El lunes que viene ¿Vamos a asurdear qué? ¿Vamos a asurdear, gordo? Así, la entrada de Manón Para el viernes 25 Ahí en el teatro de Rossini Y es con una pregunta Que es a un solo acierto No hay dos No hay dos Es uno Es esa o esa ¿Para cuál? Dilo ¿La pregunta? Sí Bueno, ¿cuál es el nombre De Claudio O'Connor? El verdadero nombre De Claudio O'Connor Todos sabemos que Claudio O'Connor Es su seudónimo ¿No? El artístico Artístico ¿No rompiste? No, no rompí nada Ahí está Y como siempre Todos los lunes El piercing Obviamente Exactamente ¿Eso que ya quedó fijo? Sí, sí ¿El piercing? Sí, sí Entonces hoy sortamos el piercing Y ya vamos anotando Los que si quieren ir sumando Con el tema del nombre De Claudio O'Connor Que vayan diciendo Su verdadero nombre Vamos anotando Y el lunes que viene Ya lo sorteamos ¿Qué lunes? ¿Cuándo es el El otro fin de semana? El otro fin de semana ¿El viernes 25? Habla el micrófono Claro Estoy hablando acá No, él Ah El viernes 25 El viernes 25 Hoy es 14 Sí El 21 lo sorteamos El 21 Vayan anotándose Porque bueno Se pueden anotar hoy Y nosotros los vamos a anotar O sea, se pueden Nos pueden llamar para anotarse Claro Pero no vamos a sortear hoy Sorteamos el lunes que viene Exactamente Así que nos tienen que decir El verdadero nombre De Claudio O'Connor Exactamente De Claudio O'Connor ¿Cómo se llama verdaderamente El cantante hermética Y Malón? Claro Y Mar 1 Y Mar Mar 1 Y Mar 1 Y O'Connor Y O'Connor Obviamente Ah, ya voy a busco a O'Connor Mirá Dale ¿Ya que estamos? Sí, si querés vamos diciendo La fecha que se viene Dale, por favor Por favor Busco O'Connor Somos roconeros nosotros Sí, señor Bueno, lo del viernes Lo que estamos hablando El 25 de agosto Vuelve a Malón a Bahía Presentando su nuevo material Oscuro Plan de Poder Esto va a ser en el Teatro Rossini Mitro 229 A partir de las 21 horas En plan anticipada Centribal Galerías Plaza Local 46 También FHT Soler 113 Y por Ticket Bahía Después el sábado 9 de septiembre Se viene el Rock and Life De la mano de Fulner Suspendido Con la participación de Taller Perro Lobo Fatigados Y Plegarias Esto va a ser en Bailotage Colón 550 A partir de las 19 horas Preventa A 2.500 pesos También tenemos El sábado Nos vamos al sábado 23 de septiembre En Vox Concierto Avenida Colón 550 Tributo a O'Connor De la mano de la banda Jinetes del Rock Bandas imitadas Frenética Tributo a Remetica Y X-Pan Rock Anticipadas a 1.000 pesos Ni en puertas a 2.000 Y acá el señor Memo Me ha dicho que va a haber Va a haber sorteo De dos entradas Para el de El de tributo a O'Connor Ya hablé hoy Con los que lo hacen Y bueno ya me tiraron el ok Así que Para más a la fecha Claro Pero bueno Ya sabemos que va a haber Va a haber nota De los chicos Va a venir el pelado A hablar de De Frenética También para esa época Porque también toca Frenética Y aparte Bueno van a venir El tributo a O'Connor A hablar de la fecha También Bueno Después yo me comunico Con los chicos Para traerlos Bueno y el sábado 19 de agosto En South Fresh 12 de octubre De 1083 Fechita nueva Udiat 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 Bueno Udiat Udiat Tana en la nuca De la pampa Y Poster Fantasy Patana en la nuca Me gusta ese nombre Son de la pampa No sé que parte de la pampa Será A partir de las 21 horas No tengo No tengo Precio de la pampa No tengo precio de la nuca Creo que son unos pibes De Vitorica Del pueblo allá de mi viejo Al norte de Santa Rosa Bien Si están escuchando Que se comuniquen Dale Creo que yo los sigo Por Instagram Saben hacer festivales Allá en Ah mirá ¿Qué estilo hacen? Creo que es Tipo No sé Hardcore Una mezcla alternativa Hardcore Todo eso Bueno Udiat Hace esa onda Udiat Che bueno Después tenemos Udiat es Doom Standard Doom No lo otro Nada que ver Con el Doom Los otros pibes Nada que ver Che bueno Sigo con la fecha El viernes Sí 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 El viernes 18 de agosto En el Auditorio Municipal De la Biblioteca Rivadavia Avenida Colón 31 Perpetual Que hace tributo A Rata Blanca Y a A Temple A Temple A Temple hace No a Rata Blanca El tema de Rata También hace Y escape nocturno Esto va a ser A las 21 horas Como dijimos ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Que no escuché? En el Auditorio Municipal De la Biblioteca Rivadavia Oh qué bueno Avenida Colón 31 Siempre quise tocar ahí ¿Qué onda para conseguir fecha ahí? ¿Cómo es el tema? Hay que anotarse ¿Ah sí? En la Municipalidad Yo estoy hablando con los chicos De Perpetual Desde que fuimos a la sala de ensayo Imaginaba que fue una de espíritu Ahí en la biblioteca Me muero Me muero, me muero, me muero Y bueno tengo la última fecha acá Que me acercó mi amigo No queda nadie Lucho El sábado 9 de septiembre Fiesta de rock and roll Con Hello Kitty Gato Viejo Y Yo Fantasma Anticipadas a mil pesos Y en puerta de mil quinientos Esto va a ser en la taberna Guillermo Torre Y carga Ingeniero White Ingeniero White ¿Así la tuya la dijiste? ¿La de plegarias? Sí, ya la dije La de plegarias Sí, ya la dije Tú la de las primeras No escuché, no escuché Y ahí, bueno, unos días más Seguramente se va a confirmar Otra fecha más ¿Dónde está la de no guerra Con Nagain Que es el 11 de noviembre? Ah, falta de esa Ahí se avisa Ah, ahí se van a decir ¿A dónde? Ahora lo decimos ¿A dónde? Sí sé, pero no lo puedo decir ¿Qué sabes qué? No, no, pero bueno Está la fecha Todavía no Que no lo digan ellos Está bien Ah, bueno En November, ¿cómo es? November Fest November Fest No guerra a Gain Lobos Taller y Lobos Y otra banda más Para confirmar Que no sé cuál sería ¿Una banda punk? ¿Puede ser? Puede ser o punk O una banda Hard Rock Hard Rock Bien ¿Qué temazo? Ah, ya sé cuál Yo no le voy a decir nada No puedo decir nada Hasta que no digan ellos No, está bien Después ya lo podrían ir diciendo, loco Porque si una banda No agarra la A ver si estén escuchando 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 A ver si estén escriban A ver si estén la data A ver si la fecha Que digan todo ya de una vez Claro, boludo Es tan misterioso que Fanto misterio ¿Por qué hacen eso? ¿Tan ahí idea? Chico misterio Chico misterio Misterio ¿Qué temazo? Papá, reza la indiferencia No encuentro todo lo demás, Doc Honor No sé dónde está, boludo Ya, voy a traer el lunes Que viene toda la música Ponete vida perra, papá ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Qué más? Mejor disco que tiene ¿El de la realización? ¿El de la realización? No, boludo Sí ¿Vos lo fuiste a ver cuando lo presentaron? Ah, fuimos, fuimos, fuimos Fuimos, fuimos todos, boludo Ah, vos también No, yo no No me acuerdo ¿De la realización? Sí, boludo ¿Fuimos con la resistencia? ¿Sí tocamos? No, no, no Buenos Aires Ah, Buenos Aires Ah, no, no Ah, y ahora se van a chapear con que fueron a Cemento Claro, yo fui a Cemento Yo conocí Cemento Claro, con el lanzado con Giorgio Che, ¿les conté que yo conocí Cemento? Te vas a cagar Yo nunca vio con un sonista Yo conocí Cemento No, nunca lo vio Oh, boludo Estar algo pendiente Te voy a la cabeza Fue la grabación del disco en vivo Allá a Buenos Aires, en el teatro ¿La década ganada? Que tocó la banda de vuelo No, no Siempre vive Ah Siempre vive yo En el 2002 Ese que llegó Era de la década tour No, él siempre vive Ahí se escuchó Vive siempre No, siempre vive Siempre vive Siempre vive Después de este Siempre vive como los Simpsons Después de este Ah, venía siempre vive No era más alto El disco ese Después de esto Claro Claro En el año 2002 Vive siempre Que estuvo Cuero Que hizo Banda Soporte Banda Cuero Que era el cantante de Kamikaze Muy buena banda Me encanta Yo tengo muy buenos recuerdos de este tema A ver ¿Qué te hace acordar? Era uno Rigby ¿Qué hacías en esa época? ¿Qué laburabas? Yo me acuerdo Yo siempre ¿Siempre calete? Sí, pero trabajaba En tantas cosas ¿Eso que modelo es? Estamos en Koso Estamos en Planeta, ¿no? No, no En Brasilia estamos Ah, de verdad En Brasilia ¿Qué año es esto? ¿2003? ¿2003? ¿El disco? Sí ¿El 2001? No, no, no Después justo con el Quilombo de la Rueda, boludo ¿2001? No, no ¿Qué es así? 2003 me parece, eh No, pero 2001 yo no estaba laburando con la Silvia, boludo No, 2003, 2003 No, 2003, 2003 No Sí, sí, sí Te lo vamos a discutir toda la noche Te lo vamos a discutir toda la noche 2002 2003 A ver, dale A ver, dale A ver, dale No, me vas a perder igual Porque 2003 se conviene siempre No, 2001, no 2002 2003 No, 2003 porque yo me la compré 2002, 2002 ¡Voy! No, 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 no Vos dijiste 2001 Vos dijiste 2001 No Dijiste 2001, yo dijiste 2003 Estamos empatados 2002 te dije No, sí, claro ¿Ves que hay mentirita rabiar, boludo? Hacete Levin Mañana lo vamos a escuchar Cuando lo suba el EMA al programa Mañana lo vamos a escuchar grabado Siempre dije en el 2002 En el 2001 dijiste Hay un tema que habla de cosas Yo estaba en la escuela De la Rúa De la Rúa No, pero hay un tema que habla de lo de la Rúa Posta Habla Yo en el 2002 Estábamos tocando con estigma Pero éramos re guachos, mal Yo tenía 18 años acá Claro, sí, íbamos re privitos Yo me confundí porque Los Conor vino en el 2001 Con el batero nuevo El disco este ¿Lo mía? No, no, no Tocaron 8 o 9 temas nomás Ahí en Casa Rock, en La Cajonera Ahí me confundí Ahí tocamos nosotros Que tocó ácido de estigma A ese recital no me dejaron ir Bueno, a ese recital Estuvo tremendo Tocó 9 temas, 10 temas más No me acuerdo Pero sí, tuvo buenísimo Estaban presentando Bueno, boludo Lleva mala Claro, ese Lleva mala mala No estaba presentando un disco Porque tenía una formación nueva allá Que lo veníamos Lleva mala Estaba el batero este Que te digo yo Estábamos, Dieguito Que es el mate cocido Claro El mate cocido ¿Dónde mierdas que estás, Diego? Decime Ya que nos estás escuchando Diego, un amigo Nos está escuchando Desde... Desde el mismo Te estabas tocando el cito fuerte ¿Dónde estás, boludo? Que no me acuerdo nunca ¿Qué es, Dinamarca? Bueno, desde Dinamarca No, está escuchando Mirá, mirá vos Mirá, ¿dónde? O sea, somos internacionales, papá Sí ¿Dónde es que hayamos, Dinamarca? Te mando un abrazo grande Mi querido Estamos sembrando en el Europa Imagínate Vamos a hacer la transmisión De Walkman Dame una a mí, boludo Me diste tres mates Y dos lavados, boludo Me estás dando todo a mí Me estás ahogando Los brazos cortitos tienen, no llegan Yo tengo, Anaya Tartitas de gordo Qué buen disco, boludo Me encantaba como toca Dinamarca Me encanta como toca Y estuvo en este disco, nada más Claro Y en el mío no sé si está No sé, ahí, no sé No quiero ver el tipo, no sé Sí, está, está, está Sí, por lo que tiene una batería Una, una pierre, creo que era ¿Quién? Una inglesa ¿De qué le están hablando? El baterío este El baterío, el chavete El baterío de Mateo Sido Tomá Pero pará, ¿quién? ¿Cuál? El Javier, ¿Javier se llamaba? No No me voy a acordar El que vino a Casarón Con el baterío me la puse ese día Con el baterío de Ocona Porque estuvo toda la tarde conmigo Pensé porque nosotros estábamos En Casarón todo el tiempo Y Ocona estaba en el hotel Y el chavón desde que llegó a Bahía De las dos de la tarde conmigo Hasta que se fueron Pero sigo insistiendo Ese fue el día de Si le hicimos el caminito con los cajones Exactamente O a Conan Eso fue en el 2001 Porque fue antes de sacar el disco No, no fue en el 2001, boludo Fue antes de sacar el disco No había sacado todavía este disco No había sacado el disco Pero si hay un CM Que está tocando el chavón Cuando vino Ocona fue en el 2001 Eso, ahí, ahí habló En el 2001 No habían sacado todavía este disco Y se había ido recién El baterista El Hanson Christian Bale El Hanson, sí Y este vino Y tocaron 10 temas Porque el chavón hacía 15 días que había entrado A Ocona Y no se sabía todos los temas Exactamente Y no habían sacado todavía En el 2001 fue el que tocamos nosotros 2001 Acá el pelado acaba de mandar una foto Donde dice Conor 2001 En Casa Rock Chile España en la cajonera En la cajonera En el 2001 fue En el 2001 Porque el disco salió En el 2002 Ah, tenés razón Que después vino Vino la Javier Dorado el batería Javier Dorado Javier Dorado Había sacado Tener razón Porque después Después se pudrió todo O fue antes de que se pudra todo No, antes ¿Qué pasó? Antes Antes de que se pudra todo Lo del 2001 Sí, esto fue en diciembre Los últimos días Claro Yo me acuerdo Para mitad de año creo que fue Hacía un frío barrio No, no Para fin de año fue ¿Esto cuándo fue entonces? Esto te digo yo Sí, bueno Esto Lo del 2001 ¿Para cuándo fue? Este recital Que decimos nosotros Para mí fue en mitad de año Para mí fue en noviembre No, yo me acuerdo Que fue en mitad de año Porque después vino el toque de queda Que se pudiera todo Sí Yo iba a la escuela A mí no me dejaron ni Porque tenía 13 años yo Ay, chiquito Es más Daban la propaganda del chabón En Canal 9 O en Canal 13 Que venía la voz hermética Claro, ese día O'Connor Anduvo por el centro de la ciudad Después yo fui con un par de chicos De barrio Yo tuve con el batero Todo el día Desde que llegaron Hasta que se pueden Claro Nosotros fuimos al hotel con los pibes Que O'Connor estaba detonadísimo Sí, O'Connor estaba para atrás Si lo llevamos en el caminito Que hicimos un caminito de cajones Se cagaba de risa Cuando trae el caminito No entendía nada ¿A dónde me llevo? Tengo la foto Con el Panky La foto de loco Con el Panky con Marco también Estaban los tres En la cajonera Claro, pero lo fui a buscar yo Al caminito Hasta la puerta Por el galpón Hasta donde vino Que lo dejó un auto Lo fuimos a buscar Y lo llevamos por el camino Y el chabón Decía ¿A dónde me llevo al esto? Claro Un camino de cajones Para los chicos Que nos están escuchando Que no entienden De lo que estamos hablando Porque nosotros Si entendemos La vivimos La vivimos Ponele No, yo no sé ¿Por qué le dicen la cajonera? Bueno, la cajonera era Porque el Casa Rock Antes era en los Ex Mercado Victoria En la Ahí está la moto ahora Los galpones De Chile y España Bueno Adentro Había muchos cajones De cerveza ¿A dónde? Estaba lleno de ratas Adentro de los galpones Había cajones de birra Cajones ¿No dónde se tocaba? No, al lado Yo nunca vi nada Ah, al lado En el galpón de al lado Eso era en todas barracas Sí Bueno Entonces Los chicos que vivían ahí Hicieron una caja de cajones Hicieron una caja de cajones Ah, mirá Una caja no Una casa de cajones Claro, una casa Había gente Claro, Marco, Chelo Estábamos todos los días Nosotros ahí ¿Cómo? ¿No vivían en el bulo? No, en esa época Habían ido a vivir ahí Porque había quilombo en el bulo Y entonces Estuvieron aquí para ahí Claro Y además El Memo Galassi Claro, le dio el lugar Para que estuvieran ahí Él se iba a preguntar ¿Quién organizaba esta fecha? El Memo Galassi El Memo Galassi ¿Casa Rock? ¿Memo Galassi? ¿Memo Galassi? Porque era parte del proyecto Casa Rock Y Memo Galassi me hacía caso a mí A Palito Le decíamos Traete ahí Te traete al otro De acá Y el Chobo nos hacía caso Dale, trae a Tres Locos A Tres Locos no la conocían Y la toque Vale, que yo traelo Traelo, le rompí la casa Hasta que vino Tres Locos ¿Está en el 2004? La de Casa Rock En Sabera La primera vez que vino Tres Locos a Bahía Blanca Con la formación original Tocó Tormento Claro Que año 90 y pico No, 90 y... Sustento, Tormento y Tres Locos Ahí está ¿2.000? Año 2000, pues 2000 Ah, claro Esa fue la primera vez Que vino Tres Locos a Bahía Con la formación original Yo me acuerdo Qué bueno que estaba Seguir a Chile-España Los pedos que me hemos agarrado ahí Sí, sí Bueno, Casarro también estaba bueno Casarro estaba Casarro de Sabera también Sí, sí Bueno, yo lo... Esa época estaba buena Porque teníamos un lugar Donde ir Teníamos un lugar Había gente Que iba No se vendía alcohol No se vendía alcohol Claro, te llevaba vos el copete Claro Claro No, ahí te llegaban nada Muy raro Ahí va con la caja de vino Tranquilo Cordolino Talacasto No, qué coquita Yo tomaba cosos, jote Sí, nosotros Sí, sí Goleá, goleá Claro No tomamos plata Si no vino puro Si no, si no le poníamos Jugo tan Claro, jugo Claro Nosotros vinimos caminando Acá del 12 hasta allá Sabés quién es Lo haríamos al medio del vino Al medio jugo Y nos vemos Yo siempre lo tomé puro A mí me gusta mucho más puro el vino Con hielo Talacasto Me acuerdo En esa época vino caliente Manajo de uvas Vino suelto también El Diego El 7 de copa El 7 de copa El hígado de Ruindad Los navios a la mañana Te levantabas violeta Tanto Qué buenas épocas Esas épocas extrañas 50 litros de vino En el bolo Ahí en la calle El piso abajo Y un agujero Y teníamos Teníamos la caja abajo El vino Entonces va a dar Mil cajas ahí abajo Mil cajas de vino Sí, yo me acuerdo Siempre Nos juntábamos El grupito Se abrían dos vinos Calientes o fríos Es como venga Y dale Y arrancá Y arrancá Qué buena época Añoranza, añoranza ¿Hay mensajito? Por favor Sí, estaba leyendo Lo que estaba comentando El pelado Claro Y el pelado vivía Pegadas Cuando estaba tocando Tren Loco Y termina el tema Se escucha Que estaba pasando El tren La alegría Que tenía esa banda En ese lugar Era tremenda Claro Esa fue la segunda vez Que vino Tren Loco Que fue a Casa Rocco Claro En Chile En España En Saavedra No estaba la vía Claro No había vía Yo ahí en Saavedra Desde la terraza De mi casa Porque yo vivo a la vuelta En 25 años Y Saavedra Me escuché Animal Almaforte La primera vez que vino El Día del Amigo ¿Está verdad? Sí ¿Qué más vino? Y Orcas Orcas también Cuando vino por primera vez Animal creo que vino Dos meses No vino por primera vez Pero bueno Sí Cuando vino Después de la muerte de Civil Te estoy diciendo Claro Sí, sí Como le intenta aplicar Si le gusta hacer Por lo que sabe Y aplica No, no Porque además Estuvo en los noventas Entonces como No, no Y no fue Fue antes Antes Yo salía La primera vez que vino Orcas fue en el 96 Claro En el coso ese Que lo trajo Exactamente Que fue la reunión De V8 Si ya la sabemos De memoria Esa fue la primera vez Que vino Está escrito en la historia Del metal valiense Esa la sabemos De memoria 11 de mayo Del 96 Vino la primera vez Era vos En esta época Laburada de bañil Imagínate En bicicleta Iba a laburar Los pelos duros De cal Y cemento Con los auriculares Y escuchándose Dico Encantado Discaso Discaso Encanta Y tenía la remera Firmada por todos Este habla Este habla Del 2001 Escuchá la letra Bueno Mientras hablo Del 2001 Nos vamos a la pausa Nos vamos a la tanda Publicitaria En breve Volvemos No nos extrañen La marginaria judicial Estás escuchando 90.3 Rock and Pop Falla Blanca Rock and Pop Clásico Siempre Malón La banda de heavy metal Se presenta en el teatro Rossini Malón cumple 28 años Y viene a hacer vibrar a Bahía Claudio O'Connor y su banda Se presentan el viernes 25 de agosto En Mitre 225 Anticipadas en local 46 Carería Plaza Soler 113 Y en ticketbahía.com Malón Sala de ensayos Y estudio de grabación Sol Molina y su nueva sucursal Terrada Esquina Oldis Bahía Blanca Motor Heart Primer Tattoo Shop de Bahía Blanca Tatuajes Diseños personalizados Todos los estilos 25 años de experiencia Piercing Perforaciones básicas y extremas Venta de insumos para tattoos Máquinas y pigmentos Y todo lo que el artista necesita para tatuar Motor Heart Galería Americana O'Higgins 27 local 36 y 37 Turnos y consultas al 291-503-5420 Motor Heart En el aire Sentís el sonido impotente de Rock and Pop Noventa y cuatro punto uno Noventa y cuatro punto uno Un tal de Buenos Aires Un clásico Siempre ¿Qué no se están haciendo programas de metal en los medios? No No se estaban haciendo Uno, dos, tres, cuatro Último round Todo el metal a nivel local y nacional Tu participación y la mejor onda Fer Pávez Edu Pereira Lucho Pérez Y Memo Rabier Un grupo de pesos pesados Difíciles de noquear Último round Lunes Ante dos horas Por Rock and Pop Me gusta el rock Lunes ¡Gracias! 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 La humanidad No, 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 no Para los que no saben qué estamos escuchando Plan 4 Plan 4 Plan 4 Plan 5 Danario, papá ¿Cómo suenan, bro? Alto sonido Feches internacionales Tengo que traer el celular Ay, Dios Sos mala Sos mala Tiene prima el F.E.A.R. Sí, sí Eso va a estar bueno, ¿no? Le dieron al pelado ahí No me gusta, pero bueno, sí A mí sí, a mí sí Igual no hay que... No me molesta la primera fila, pero no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Puede ser que haya un par más? ¿Jama, jamás? Que en fechas internacionales puede ser que haya un par más, pero yo no las tengo. Un poquito más la cortina, por favor. Te lo agradezco. Muchas gracias. Destrucción. Esto es el miércoles 11 de octubre. No veo nada, chabón. Veo todo doble. En la arena sur. Es un talueno. No, no. No, no, ya es mi vista. Dije Destrucción el 11 de octubre. Ah, está el extremo Extreme Metal Fest, Mastifal, a Bernal y a Gangster. Con un montón de bandas más invitadas. También el 14 de octubre, que eso va a estar re bueno, seguramente. Abad. Esto es el 14, martes 14 de noviembre. Primal Fear, el 31 de octubre. Agnostic Front, el 7 de noviembre en UniClub. Ghost, el 24 de septiembre. Ratos Deporado, el 30 de septiembre en Rosario. Bader, cumpliendo los 40 aniversarios, el 4 de noviembre. Yo lo era medio de gato, ¿qué hay, güey? In the Woods, el 9 de septiembre. Obscura, el 28 de octubre. Sodom, el 10 de septiembre. Saxon, el 20 de noviembre. Amenra, el 19 de octubre. Chelsea Green, el 23 de agosto. Wada, el 10 de octubre. Atrofi, el 20 de octubre. Marduk, el 28 de octubre. Qué bueno. Crisics, el 30 de septiembre. Brujería, el 5 de septiembre en Buenos Aires. Y el 4 de septiembre en Río Gallegos. Gojir y Mastodon, el 17 de noviembre. No me gusta Mastodon y Gojir. Blink Guardian, el 16 de noviembre. Y esa hasta ahí tengo. Yo tengo una acá que es el regreso de Steel Panther. Volver. Ah, buena banda Steel Panther. Está buena. Sigue. ¿Dónde digo? Dice el regreso de Steel Panther. ¿Esto va a ser el regreso como banda o el regreso a la Argentina? Regreso a Argentina, Steel Panther. En el World Tour, 17 de octubre, Teatro Gran Rivadavia. Esto es bueno de Buenos Aires. Si ya me estás descomponiendo. El tolo de Noel. El tolo de Noel. El tolo de Noel. Steel Panther. Me gusta Steel Panther. Buscate algo de Power Trip, que es el pedido del Lea. Vale. Power Trip. Así se lo pasamos también. Che, pueden mandar mensajes al 291. 4. 722. 192. Qué corito, papá. Y participar del piercing y de la entrada de Malón. Claro. La entrada de Malón. La entrada. La entrada de Malón. Respondiendo a la consigna que es... ¿Yo lo digo? Sí, vos lo dices. ¿Cuál es el nombre verdadero de Claudio O'Connor? O'Connor. O'Connor. Eso es para meterte en el sorteito de la entrada que vamos a sortear el lunes que viene. La de Malón. Y para el piercing. Anotate. 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 Dale, dejá el nombre y apellido de los últimos tres y hacemos el sorteo después antes de irnos a la una de la mañana. No es John Connor y tampoco es Sarah Connor, por la duda. Claro. Claro. Ahora día. Opa. Steel Panther. Steel Panther. Glory home. Qué buena banda, vos. Los videos están buenos. ¿No vas a acordar de grabar la película? ¿Cómo era que se llamaba? La de... ¿Qué era una sátira todo esto? No, Steel Dragon no. No, no, no. Ay, ¿cómo era? Sí, la otra vez estaba mirando eso. ¿Cuál? Ay, Dios. Cero, mirá vos. Sí, ya sé cuál es el que está. ¿Algo de jóvenes siempre, algo así? No, no, no. No, no, es el nombre de una banda. Claro, el nombre de la banda es. Sí, ¿tenés gordón? ¿Cuál? ¿De quién trabajas? ¿Cuál es? Ay, yo me estaba saliendo bien pedo. Ah, la del dragón esa. Steel Dragon se llama eso. Ah, ¿es Steel Dragon? Claro, es Steel Dragon que es la película que es... Una bebé coso, ¿verdad? Es una onda que lo que pasó con Sugar Free. ¿Eso dicen ustedes, la película esa? No, no, no. El cantante que lo cuentan de una banda cover y que lo va a buscar Steel Dragon para que sea el cantante de la banda porque se habían formado el cantante o lo echaron. ¿Esta? Que es medio como una especie de documental, pero... Claro, sí, sí. Ah, pero bizarro. Spinal Trap. Spinal Trap. Spinal Trap. Spinal Trap. Spinal Trap. Pero Spinal Trap es una banda. No. Es... O sea... Es una banda, Spinal Trap. Es una película que después salieron de gira como banda. Claro, pero los Spinal Trap es una banda. No, es una película, no, es una película que después salieron de gira con esa banda. O sea, la banda se formó por la película. Es una banda, tiene como tres discos. Steel Dragon, sí, es una banda. Para mí Steel Dragon no es una banda. Hecha por la película también. La banda existe. Es más, en la película Toca Coso. El de guitarrita de The Society, boludo. No, vamos. Agarrá, poné Spinal Trap. El cantante usa todas calzas de color raro. Dios mío, los videos buenísimos. Son buenísimos los videos que estoy pasando. Nah. La chela ahí, ¿qué pasa? Poné Spinal Trap, te estoy... ¡Para! ¿Se supone a ver el video? Dale que estamos al aire, Lucho. Estamos en el aire. Estamos, estamos en el aire. Para que recién me pidió autorización para la edad. En la película de Steel Dragon aparece Gozo. El cantante de La Plague de Sosito, boludo. Está quiet. No, no sé, güey. Yo la vi a la película, pero no, ahí se me mataste. Además, los temas, que aparecen los videos, aparece Gozo. Si alguno de la audiencia sabe algo de lo que estamos hablando, cópense con un mensaje al 291-47-22-192. 192. Ya me lo voy a prender en memoria y lo voy a decir yo. Acá, Gen, ¿cómo se llama este? A ver. Spinal Trap. Ah, se escucha re bajito, boludo. Spinal Trap es una banda. ¿No lo dijiste? Esa es Spinal Trap. No sé si salió de una película, yo sé que es una banda. Que es del año 80, por ahí. Ay, se escucha re bajo. No, se escucha bien, se escucha bien. Sí, bajito, pero bien. No, no, claro, claro que es una. Sí, sí, es chistosa. Claro, también hace una movida, sí. Hay una parte donde está hablando con uno de los violeros, me parece, que le dice, no, no, no toques los equipos. Ahí con el Marshall y demuestra. ¿Viste que todos los Marshall tienen potenciómetro a 10? Bueno, nosotros tenemos hasta 11. Hasta 11. Es genial. Y si podés, buscame la de Steel Dragon, la de la banda, así va a ver que aparece. Zack Wilde. ¿Steel Dragon? Steel Dragon. ¿Qué? ¿Qué Zack Wilde de Ossi? Claro, aparece, ¿eh? Acá está. El actor que canta es el que hace el oso este, ¿cómo se llama? Sí, sí, la de Teddy. La de Teddy, así es el actor. A ver. Ahí está, mira. ¡Qué buen tema, güey, ¿no? Ah, el chaboncito este es... Claro, está... Es más, ¿sabés quién canta? El último cuando entrega el micrófono al otro es el cantante de Slash, Miles Kennedy. El último íntegrante que sube sería es Miles Kennedy. No, ni idea. Yo la vi una sola vez a la película. Tremenda película. Sí, está buena la película. Sí, está muy buena. Miráte que aparece Zack Wilde. A ver, pará, porque no me quiero recordar el nombre del chabón, boludo. No, encima se escucha tan mal, boludo. A ver, ya te digo. Decime, decime. No, 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 no. Bueno, acá seguimos recibiendo mensajes. Nuestro amigo Kevin, de taller. Dice, ¿cómo andan, chicos? Saludos, les pido un tema del Amos Gold Redneck. El nombre verdadero de Claudio Conor es... Pim, bam, bum. Y acertó. Acertó. ¡Ay, no! Mark... Mark Wahlberg. 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 John Bennett. Bueno, en la parte final de la... Se parece a Matt Damon igual. En la parte final de la película, el loco hace subir a otro fanático de la banda, que sería Miles Kennedy. Acá ahí se ve Miles Kennedy en la película. Rockstar se llamará en la película. Ah, Rockstar. Me voy a buscar para ver lo que le busco. Muy buena, está tremendo. Me encanta. Sí, la vi, pero la vi, pero no. Aparece la mira esta. Es una onda que hicieron la historia de... de Cosso, que entró a ayuda, el que vino a Punta Alta. Uy, eso se cortó. Se cortó. Que es... Eh... Ahí está, Ripper Owen. Es una onda, la onda de Ripper Owen. De ahí viene. Escuchen. La película. Nos fuimos para otro lado, ¿no? ¿Qué es esto? Adivina, boludo. Ahora donde lo escuché cantarte vas a dar cuenta. Eso es Caníbal, de una. ¡Baa! ¿No? Sí, sí. Aníbal Corrón. Aníbal. Ahora tocó un tema nuevo. Este. Este, ¿no? Hace un mes. No, hay uno que salió hace tres días. ¿Más está? Sí. Te lo dije hoy antes de... Ah, supongo... Cinco días. Bueno, tres, sí. A ver. Te dije hoy, no me... No me das bola. ¿Está más heavy o me parece a mí? Este tema está mejor. Que el anterior. Pero es la banda, ¿no? ¿Está más heavy? Sí, está más rara. Este disco es raro igual. Se te van tirando. Me estaba acordando por la película esta que vuelvo a repetir, de Rockstar, aparece Jennifer Aniston, que es la novia del chabón. Claro, claro. Qué buena película, ¿no? Estará en Netflix. No sé, hay que buscarla. No hay que buscarla. Está dedicado al Javi. ¿Está escuchando Javi? No, no, la escucha mañana disparido. Mañana, mañana disparido. Siguen llegando los mensajes. Hola, soy Matías. Quiero escuchar un tema de Malón. El nombre de O'Connor es... Tanto, tanto. Matías García, puede ser, que recién me acabé de escribir. Matis, ¿o vos que mandaste el mensaje? Hijo Matías, nada más. Matías, de Serri, mi amigo Mati. Ahora va a decir. Matías García. Sí, sí, dice. El amigo, bueno, anotado. Sí, sí, sí. ¿Quién está anotando esto? ¿Está anotando vos? No, no, porque me acaba de mandar un mensaje por privado. Ah, yo no estoy anotando. Ya, anotá, hijo. ¿Anotá? Vos estás ahí con los teléfonos. Vos estás ahí. Tienes lapicera y todo. Yo estaba anotando los pedidos, nada más. Gordavaga. Eso es una gordavaga. Bueno, acá ponemos entonces Malón para Matías. A ver si se copan con los pedidos, ¿eh? Vamos, vamos. No, a ustedes les digo. Vayan cargando. Sí, acá el tía. ¿Qué hace el sota? ¿A quién? No, un vago que conozco. ¿Ah? Ya estoy viendo que... Mirá, este es para vos. Este se lo quiero dedicar al Dami, si está por ahí escuchando. Estaba haciendo un asadito, creo, que está por ahí. Ya que estamos en los ochentos. Ya sin maquillaje. Está el manazo esto, ¿no? Copa. Mira, ahora queda así en cima, boludo. ¿Esto es heavy metal? No, con rock. ¿Esta etapa de Kiss? No. No, es... No, es rock. Me gustan, me gustan sin pintura de los tíos. Con pintura me gustan. Tienen muchas épocas, a mí me gustan todas. La verdad que con todos los miembros que pasaron, todas las épocas, es algo que no hay nada que me desagrade de ellos. ¿Vos sos de la Kiss Army? Sí. Me gusta, me gusta sin maquillaje, boludo. Sí, sí. Yo no conocí nada de Kiss. Me gustan los temas más conocidos, nada más. Pero me gusta. Me gusta esta onda. Es otra época. Todas estas composiciones son de Paul Stanley. Porque en esta época, Jen Simón estaba haciendo de actor. ¿De Hollywood? ¿Posta? Sí. Y había descuidado un poquitito la banda y las riendas las tomó Paul Stanley. Mirá. Bien. ¿Y quién estaba en la bata? ¿Erin Siegler? Eric Hart. Eric Hart. Tremendo marote tiene Paul Simón. Y no tocaba la viola ahí. No estaba tocando la viola. ¿Quién? Eh, Paul Stanley. ¿Cómo que? No, en el villano estaba tocando la viola. Estaba haciendo maría en el estado. O sea, que estábamos poniendo un clásico, boludo. El clásico que te gusta a vos. No, la verdad que no, pero bueno. ¿Cómo que no? Este sí. Sí, Miguel. Sí, Miguel. ¿O no? El clásico. Ah, las botas, las botas de Animal Print. Oh, mirá, mirá. Todas las mujeres tenían esos tipos. Botas de mina. Es Stanley, boludo. Es verdad que Paul Stanley se la mamó a Félix Simón. O viceversa. Hicieron una felatio en Comuni. En 69. No, no. Todo un mito eso. ¿Esto es un mito? Con la mujer que tenía allí, hicimos, no creo que haga eso. No, pero eso es como... Estaban hechos pelotas, boludo. No. Tampoco hacía falta. Eran muy amigos. No hacía falta reforzar la amistad. No, no, no. Ustedes que son muy amigos, no han llegado a eso, no creo. No, no, yo no voy a decir nada. No voy a contar historias. No, 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 también me pregunto. No, no, también me pregunto. Voy a quepar los dos. Dos vinitos que arranca, coro. ¿Qué le hace la gran Bon Jovi? Aguante Bon Jovi, loco. Me lo tiraron abajo, no la sabía esa. No voy a poder dormir hoy. No, no, no. Es como cuando le dije al chelo de que el chaqueño para vecino era trolo. ¿Cómo que no? ¿Cómo trolo? Ah, no, homosexual. ¿Eh, vos, homosexual? Se puso la mano. Bueno, si hablamos de Mabel Pinto, ¿qué pasa? No, a ver, a ver. No te metas con Abel, ¿eh? Ah, me metí con Mabel y te posiste loca. No, te metas con Abel. Mabel. Igual está todo bien, ¿no? Obvio, obvio. No pasa nada, pero bueno, es como que te lo digo y... Dice que en la jerga de los protagonistas le dicen el gaucho rosa. No. ¿Por qué? ¿Hay más mensajitos? Decime si hay algo. No. ¿No? Sigamos hablando de boludes entonces. Escríbanos, escríbanos al 2914722192. Hoy estamos rockeros. Sí. Me gusta, me gusta. Porque tenemos una noche re larga porque hoy no hay rinconcito oscuro de black metal, ¿eh? Bueno. Así que pidan temas. Pudimos cumplir con los pedidos que les pido. Porque si no, vamos a seguir hablando pavadas y vamos a seguir sacándole el cuero a la gente. No. Hasta que empecemos a hablar de la movida local. Power Trip, me dice acá. Nuestro amigo Lea pidió Power Trip. ¿Pero qué? ¿Power Trip banda? Sí. Es una banda de Trash Dead. Eh, ah, eh, no. Chima, eh, pu, ah. A ver este. Muy largo. Oh, no, porque este es un... No, 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 este no, no, no. Este. Eh, este. A ver, hola. Execution. Execution or tax. Power Trip. Power Trip. Ah, yo vi... Un... Decision de esto, el otro día. Está re bueno. Muy bueno. Ah, le voy a preguntar una cosa a Sebastián. A ver si se acuerda. Che, aprovecho para saludar a nuestro compañero acá de la radio, Alex Lagos, que está cumpliendo años. Para ir un saludo enorme y un gran abrazo. Feliz cumpleaños, papá. Feliz cumpleaños, papá. No se acordaba los... ¿Cómo se llama? Los violones ejecuyen. Sí. Podríamos hacer un 3x1 trasero después de la dosis, ¿no? ¿Qué dices? ¿Un 3x1 trasero? Sí. Tenemos una banda cada uno. Claro. Trisium. Trash. Trash. Trash, nada. A 0-3x1 trasero. Trisix. Habla el micrófono, tarado. Trisix. ¿Estamos al aire, boludo? Yo sabía que estaba al aire. Crisix quiere escuchar la banda española. Estamos pisando el tema a Lea. A Lea. ¿Qué le gusta? Un ultratrash de Crisix. Bueno, después de las dos se le mandamos. Dale, ¿eh? Ahora, íbamos escuchando a Cris. Cuando arranca la tanda, arranca. Está bueno, chiche. Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, está bueno. Claro, es medio así como los violones ejecuyon, tiene esa onda. Claro, por eso. ¿No me escuchaste cuando dije que le aparecían los violones? No, estaba muy serio. A los violones ejecuyon. Violent. 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 Y así, nos vamos a la tanda. Y así, nos vamos a la tanda. Y así, nos vamos a la tanda. Estás escuchando 90.3. Rock and Pop. Falla Blanca. Rock and Pop. Clásico. Siempre. Malón. La banda de heavy metal se presenta en el Teatro Rossini. Malón cumple 28 años y viene a hacer vibrar a Bahía. Claudio O'Connor y su banda se presentan el viernes 25 de agosto. Y así, nos vamos a la tanda. Y así, nos vamos a la tanda. Gracias. 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 Gracias.